hola hermanos amados les invito a que se suscriban le den like y compartan al fin solos tengo que retirte para quien se dice el hijo de dios tu apariencia especial te podrías tomar con el hijo del todopoderoso vamos a ver varios días solo en el desierto lejos de todo de todos calor de día frío de noche pero claro como no pensé en eso antes alguien debe estar muriendo de hambre no es verdad 40 días sin comer como es la sensación de ser un hombre común un mortal humillado se lo que el hombre le hace a los humanos se convierten en animales capaces de cualquier cosa es un bello momento cuando sucede o tal vez no seas quien pienso que eres conocí algunos hombres que resistieron pero fueron pocos vamos prueba que eres el hijo de dios transforma esas piedras en panes ¿en dónde está tu poder? ¿es eso? ¿quieres morir de hambre? ¿no vas a decir nada? está escrito no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios llegó la hora de probar si realmente eres el hijo de dios la ciudad santa si en verdad eres el hijo de dios arrójate está escrito a sus ángeles de estará la orden sobre ti para que te cuiden vamos ellos te sostendrán con sus manos para que nunca tropieces con ninguna piedra también está escrito no tentarás al señor tu dios abone ol 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 abone ol